¡Hola! Bienvenidos a mi cocina, yo soy Karla y en el vídeo de hoy vamos a preparar un delicioso jugo combinado. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes. En este caso voy a utilizar papaya, fresas, piña. Aquí tengo preparado manzana hervida. He puesto a hervir 4 manzanas con canela y ya lo tengo listo para licuarlo. Ahora os enseñaré cómo lo he hecho. Hemos partido las manzanas, las hemos puesto con agua y le hemos agregado unas gramitas de canela. Lo vamos a poner a hervir durante 30 o 40 minutos aproximadamente. Y aquí tenemos azúcar que vamos a añadir al gusto. Este es un jugo muy rápido, muy sencillito y que tiene una variedad de frutas. Y la verdad que está riquísimo para un desayuno o para una merienda. Bueno, pues vamos a prepararlo. Bueno, primero vamos a echar la manzana. Echamos azúcar al gusto. Y vamos a batir. Una vez que hemos batido, vamos a pasar por el colador. Ahora, en el mismo vaso, vamos a agregar la piña. Le agregamos un poco de la misma agua de la manzana. Y agregamos un poco de azúcar. Y batimos. Hacemos el mismo procedimiento que la manzana y vamos a colar la piña. Y lo vamos agregando en donde tenemos ya la manzana colada. Tenemos la manzana debajo. Ahora estamos echando la piña. Vamos moviendo. Qué bien está oliendo, la verdad, este jugo de frutas. Hemos enjuagado ahora el vaso de nuestra licuadora y vamos a añadir la papaya. Y añadimos también las fresas troceadas, ¿vale? Añadimos el azúcar. Y añadimos un poco de agua, agua hervida o agua de botella. Y bueno, como la papaya y la fresa no necesitamos colar, vamos a añadir a nuestro jugo directamente. Vamos a mover para que se mezclen todas las frutas. Y ya tenemos listo nuestro jugo combinado. Comprobamos si está bien de dulce para nuestro gusto. Y bueno, ya tenemos nuestro jugo combinado listo. Como habéis visto, es muy fácil y muy rápido de preparar. Ya sabéis, si os ha gustado el video, dale un like, compartirlo con vuestros amigos, suscribirse en el canal y nos vemos en la próxima receta. Adiós. 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 Adiós.